FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, a ver, lo primero que le mencionamos es los lugares de votación se mantienen, en principio, son los mismos. Lo que hay son cambios menores en el protocolo de prevención. Como recordamos, en las PASO estábamos en un momento muy crítico, muy preocupante de la pandemia. El protocolo de prevención, el protocolo... Se nos cortó, sí. Bueno, ahí lo recuperamos, ¿no? Porque justo estaba empezando a informar los nuevos protocolos que habrá que tener en cuenta que va a ser más fácil votar, Guille. No va a haber que hacer cola afuera y todo eso. Sí, sí. Bueno, va a haber una sola cola, no va a haber varias y demás. No va a complicar, porque claro, antes había que mantener distancia, entraban de a uno a la mesa, todo eso complicó. Ahora vas a poder hacer... Además que ya en noviembre no es el mismo clima que en septiembre. Tal cual, tal cual. Así que... Y aparte, después las preguntas... Yo lo que quiero saber es si van a seguir teniendo prioridad los adultos mayores. Una de las cosas que quiero... Claro, bien. Sí, claro. O sea, o van a ser uno más como otras veces. Claro, claro. Sí, y después también si hay que llevar el bolígrafo... Bueno, lo del bolígrafo, usted sabe que... Yo escuché después a un médico... Dijo que en realidad el bolígrafo no te va a contagiar porque vos el bolígrafo lo agarra... Y después vos te tirás alcohol en la mano y listo. Ah, sí, si te tirás alcohol en la mano. Si agarrás el bolígrafo. Pero ¿quién no anda con un alcohol encima? Yo no. Está mal. Deme, déme las manos. Deme, gracias. Ahí está el doctor Schimmel de nuevo, que era muy importante. Justo se cortó, doctor, cuando estaba empezando a explicar los nuevos protocolos. Los temas de las comunicaciones actuales. Tremendo. Les mencionaba que efectivamente el protocolo sigue vigente, pero con ciertas correcciones. La experiencia no fue en vano en la PASO. Funcionó muy bien para lo que pretendíamos, que es que la elección fuese segura, pero a su vez permitiera votar. Más de 23 millones de argentinos votaron. El contexto actual nos permite corregir, perfeccionar, en algún punto flexibilizar, lo que fue un poquito más contraproducente del protocolo anterior, que fueron las colas que tuvieron que hacer algunos electores. En algunas escuelas cierta rigidez del protocolo que hacía que tardase el elector y mientras tanto la autoridad de mesa también esperara al elector siguiente. Entonces hemos tomado estas decisiones coordinadas con el Comando General Electoral, que son los que custodian la escuela, con los facilitadores sanitarios, que los provee el propio comando, y los delegados, que designa cada juez electoral. Las colas van a ser en principio en el interior del establecimiento, dentro de lo que permita el aforo, en cada una de las mesas, como era tradicional, pero les pedimos a los electores y electoras que guarden cierta distancia, un metro de distancia entre el elector y el siguiente, que lleven barbijo, y seguimos poniendo la recomendación de que lleven su propia birome para que la autoridad de mesa tenga una mayor preservación. Lo mismo con el cierre del sobre. Si recuerdan, en las primarias la recomendación que se ratifica ahora era que no peguen el sobre con saliva, que dentro del cuarto oscuro guarden la solapa dentro del propio sobre, con eso ya está suficientemente asegurado el secreto del voto, lo llevan a la urna, pero así la autoridad de mesa está menos expuesta a los riesgos de contagio, aun cuando en este momento, por suerte, tenemos pocos casos, la tasa de positividad es baja, la vacunación subió muchísimo, pero no debemos confiarnos, debemos ser cuidadosos por la salud de todos los otros ciudadanos. Sebastián, ¿se va a seguir poniendo un horario para los adultos mayores? Mire, el horario está vigente desde 10.30 a 12.30, pero en el contexto actual, los adultos mayores, así como las mujeres embarazadas, las personas que tienen alguna dificultad de movilidad, independientemente del COVID, tienen prioridad. En 2019 la tuvieron, en 2017 tiene que ver con las medidas de accesibilidad que están vigentes con independencia de la pandemia actual. Con lo cual, la prioridad los adultos mayores la tienen durante toda la jornada, y lo mismo otros de los grupos que suelen coincidir con los grupos de riesgo de COVID. Si es una situación de riesgo, una exposición específica por el COVID, efectivamente el horario sigue siendo de 10.30 a 12.30, el horario prioritario. Pero la verdad es que la instrucción que tienen los delegados es priorizar el voto de estas personas que tienen alguna dificultad o alguna necesidad de que los resguardemos en su salud en cualquier horario, desde las 8 a las 18. No sé si le compete a usted, pero ¿se sabe un horario estimado de los primeros escrutinios? Bueno, a ver, hace bien en hacer la aclaración inicial porque eso es competencia del Ministerio del Interior. Desde la justicia electoral no tenemos injerencia en el escrutinio provisorio, que es un recuento meramente informativo, sin validez legal. A la justicia electoral le corresponde el escrutinio definitivo, que comienza dos días después y que va a proclamar a los diputados y senadores electos en este caso. Hecha esa salvedad, de acuerdo a las conversaciones que venimos teniendo con el Ministerio del Interior, viendo los simulacros que realizaron y las pruebas pilotos, es esperable que la difusión de los primeros resultados esté todavía más temprano que lo que fueron en las primarias. En las primarias difundieron resultados a partir de las 10.30, esta vez son menos las agrupaciones políticas, con lo cual el escrutinio a cargo del presidente de Mesa seguramente demore menos tiempo. La remisión de esos datos se hace, en algunos casos se escanea en la propia escuela y se envía y en otros casos se lleva el telegrama, pero en ambos casos va a ser mucho más rápida la carga, porque son menos los resultados. En la provincia de Buenos Aires tenemos seis agrupaciones que postulan diputados nacionales y en las secciones provinciales, diputados o senadores provinciales, y en los cargos municipales, si bien hay algunas agrupaciones más, no son tan numerosas y son mucho menos numerosas que en las primarias. Con lo cual el resultado va a estar más temprano, probablemente alrededor de las 21.30, 22 horas tengamos los resultados provistos por el Ministerio del Interior. Ah, bien, bien. Están llegando mensajes, doctor Daniel de Ramos Mejía. Esa pregunta, sí, me parece que es una pregunta que involucra a muchos por la experiencia pasada. Si no voté en Las PASO, ¿puedo votar ahora y tengo consecuencias por el no voto en Las PASO? Si no votó, puede votar ahora. La respuesta bien clara es sí. Puede votar y en principio debe votar. Si está en el padrón, el voto es obligatorio, tiene que ir este domingo. El voto de Las PASO tenía 60 días para justificar la no emisión, un plazo que se venció justamente ahora. Tiene una multa, no necesita tener pagada la multa antes del día domingo, ni mucho menos. Luego ingresa al registro de infractores, regulariza con el pago de multa. Pero no importa si votó, si no votó, pero justificó, si no votó y no hizo ninguna justificación ni pago de multa, puede y debe votar igual. Si está en padrón, es un elector habilitado que vaya el domingo sin ningún problema. No es un control o un impedimento que tenga para este día domingo. ¿Qué consecuencias hay el que no va este domingo? El que no va tiene un plazo de 60 días para justificar. Recordemos que el Código Electoral, como establece que el voto es obligatorio, que esto es debido a la Constitución, tiene algunas causales que los justifican. Estar a más de 500 kilómetros, estar con una situación de salud o alguna razón de fuerza mayor. Quien esté en una de estas causales tiene 60 días para decirle a la justicia electoral, para decirnos a nosotros, estoy incurso en esta causal, no voté, pero estoy justificado. Eso se hace por internet, a través del registro de infractores, lo encuentra en nuestra página electoral.gov.al. Si no tiene una causal de justificación o si no la presenta dentro de 60 días, va a quedar como infractor y para regularizar va a tener que pagar una multa. La multa, como ocurre en nuestro país, es de un monto casi simbólico, ha quedado en una escala de 50 pesos a 500 pesos, dependiendo si es la primera infracción, la primera omisión en el deber de votar de esa persona o ya tuvo algunas reiteraciones. Es una multa de un monto muy bajo que también se puede pagar a través de internet. Bien. Por lo tanto, ¿tiene consecuencias no votar? Esto que quede claro. Tiene consecuencias. Primero, perder una oportunidad. Llevamos 38 años de democracia, la seguimos valorando mucho. Es la oportunidad que tenemos los ciudadanos de ir y ejercer nuestro derecho político más básico y más elemental, de elegir nuestros representantes. La verdad es que yo soy un fanático de las elecciones, no solo trabajo de esto. Valoro mucho la oportunidad de votar. Cuando no me lo impide el trabajo, voy y disfruto mucho eso. Eso es lo primero. Segundo, tiene estas consecuencias administrativas. La persona que no votó y no regulariza, además durante un año, no puede hacer determinados trámites ante las oficinas públicas. Hasta que regulariza. En el momento que regulariza, ya salva esa dificultad. Bueno, ya lo liberamos. Simplemente para saber, para tranquilidad de la gente, aunque ya sabemos que en la historia argentina no hay un solo caso terminado general de fraude. ¿Cómo está la garantía de la urna, el proceso de transparencia, todo eso? Nuestro sistema electoral es muy sólido, muy robusto. Tiene algunas cosas que son arcaicas, que efectivamente merecerían una discusión, mejoras, perfeccionamiento, pero ninguna de esas hace a la integridad. Es decir, a que lo que la gente vota sea lo que se refleja en los resultados y sea lo que luego se refleja en los electos. Por suerte es un sistema con muchos controles cruzados y muy fácil de entender por todos los actores. Y esto es lo que permite que sea robusto. Cada uno de los actos, desde la conformación del padrón electoral, que es lo que dice quiénes son los que pueden votar, hasta la designación de autoridades de mesa y el día de la elección, el control acerca de quiénes son los que están votando. Digo, los ciudadanos que nos presentamos con el DNI, que estamos incluidos en ese padrón, todos estos actos están controlados, están llevados adelante por una autoridad imparcial y controlados por los partidos políticos que se controlan recíprocamente, por los fiscales, por los apoderados, en cada una de las oportunidades. Y luego el escrutinio definitivo, que también está fiscalizado por los partidos políticos. Y en caso de que la confección de la documentación haya sido deficiente, está siempre la urna con los votos que el juez puede disponer la reapertura en caso de que se cumplan las condiciones que prevé el Código Electoral. Es muy robusto nuestro sistema. No ha tenido ningún episodio desde la recuperación de la democracia en la cual los resultados no hayan sido aceptados por los partidos que perdieron. Que eso es lo importante, que quienes son derrotados en la elección acepten los resultados como legítimos. Claro. Acá una más, doctor. A ver, tenemos un 30 segundos más. Brevemente, Rosa de Lomas del Mirador, si ella dice que tiene el DNI como cuadruplicado, ¿le sirve? A ver, se puede votar con cualquier tipo de DNI, siempre que sea el que figura en el padrón o uno posterior. ¿Qué quiero decir? Nuestro sistema existe desde la libreta de enrolamiento que se dio en 1927 para los hombres, hasta la libreta cívica que se dio en 1949, y luego los DNI desde 1971, los DNI libreta verde. En 2010 se dieron los DNI libretas celestes, y luego se le sumó la tarjeta, y dos años después se mantuvo solo la tarjeta y con un nuevo formato. Todos estos formatos son válidos si es el último ejemplar que tramitó la persona. Si en el padrón la señora Rosa figura con cuadruplicado, y ella va con el cuadruplicado, o con una tarjeta que es posterior, tiene derecho a votar. Ahora, si figura como cuadruplicado y va con el triplicado, no tiene derecho a votar. Ese es un ejemplar anterior que no la habilita. El presidente de Mesa va a controlar cuál es este tipo de ejemplar. En general ahora, la mayoría de los electores, vamos con DNI tarjetas, las tarjetas tienen letras. Si figuran el padrón con un DNI ejemplar A, y va con el ejemplar A, o el B, o el C, o el D, tiene derecho a votar. Ahora, si figura con el ejemplar C, y va con el A o el B, no va a poder votar. Bien, bien, quedó claro. Doctor, ha sido muy amable, muy amable por habernos despejado las dudas, como siempre. No, por favor, quedo a disposición, les agradezco a ustedes el tiempo, ha otorgado este tema. Buena jornada para el domingo, un abrazo. Bueno, hemos tenido el lujo... Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.